Mi nombre es Miguelay González, soy alumna de cuarto año de pedagogía básica y licenciada en artes visuales. Decidí estudiar educación porque vi lo gratificante que es enseñar con los talleres que yo realicé como docente en distintos centros educacionales. Estoy muy contenta con la decisión que tomé. La beca de vocación de profesor es una excelente beca porque incentiva a los mejores alumnos a elegir una carrera de pedagogía. Es una manera de mejorar la educación pública del país y eso va a generar en el fondo una mejor sociedad futura. La beca de vocación de profesor me ha permitido estudiar tranquila porque no tengo que pagar ningún tipo de aracel en la universidad. Creo que la manera de cómo uno paga la beca es una buena forma de hacerlo. Tienes que retribuir desde el trabajo público en un colegio subvencionado o en un colegio municipal. Las prácticas profesionales es lo mejor que tiene la facultad. Mi experiencia personal, me encanta ir a los centros educacionales. He visto como de todo, de distintos tipos de alumnos y esto nos permite tener una mejor experiencia después a futuro profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!